Cuando me rindé de mi tierra y salvador Con la intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más que valor Sabía que a lo mejor podría quedar en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países tan bien documentados Represente tuve yo la vida que haré dar Por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala y México cuando crucé En los países pensé que me hicieran prisionero En mis idiomas y color representé Como es un simple que me llamen extranjero Que lindo México pero cuento sufriré Atravesarlo sin papel este muy duro No supo vivir kilómetros que recorrí Puedo decir que lo recuerdo uno por uno Por Arizona me di que no cruzará Y que me aviento por el medio del desierto Y por suerte me quitarlo al que llamaba Juan Me dio un lavado que si no estuviera muerto Ahora por fin que ya logre la legalización Los que he sufrido lo he comprado con creces A los pobladores de comunicación A los pobladores de comunicación ¡A los pobladores de comunicación!